Bueno, esto que vaya por delante, que no me lo termino de creer, vale, lo que os voy a enseñar no me lo termino de creer, habéis leído bien en el título, habéis leído bien en la miniatura, yo lo voy a poner entre signos de interrogación, porque no tengo ni idea si esto es verdad o no, según perezosa esto no solamente vendría de esta fuente sino de otra más, pero vamos a escuchar sus audios después, vamos a ver este vídeo porque es muy fuerte, de esto ser verdad sería una puta locura. Ah, ver el hombre que votaba a Api pedía ayuda a Montero, es como pedirle a Creeper que no explote mientras te acercas a él con un gato y un zombi se quema bajo el sol. Es verdad, es un poco eso, bueno, de ser esto verdad chicos, sería muy fuerte, al parecer, pongo súper entre comillas esto, porque es que me parece tan heavy metal que no me lo llevo a creer del todo, vale, Amber habría contratado sicarios para que le pegaran a Johnny. Vamos a ver esta noticia, porque estoy alucinando. Amber wants to do an investigation on their side of Johnny Depp. Amber Heard contrató a una persona para que le diera un golpe a Johnny Depp, pero se negó a hacerlo, está desesperada por deshacerse de él, pero nadie quiere ayudarla en absoluto. La actriz ha estado haciendo cosas más superficiales y no pasa desapercibido, es posible que haya hecho esto hace años, pero todo está resurgiendo ahora, lo que le hace perder aún más la oportunidad de apelar el veredicto del jurado. ¿Sabes lo que descubrimos esta vez? Amber contrató a un investigador privado y le pidió que asesinara a su exesposo. Según los informes, Amber contrató a Paul Verde... Habéis oído, ¿no? ¿Habéis oído eso? Amber contrató a un detective privado para que asesinara a su esposo. Estamos en un canal que se llama Justine en Español. No sé qué tan veraz sea este canal, ¿vale? Yo lo pongo, pues eso, entre todas las pinzas del mundo. Esto tiene pinta de ser un rumor, pero esto me parece, si esto es verdad, esto sería una pasada, tío. Esto sería una pasada. Esto ya estaríamos en otro nivel. Estaríamos en otro nivel de maldad, de locura, tío. Impresionante, ¿eh? Aresi, un ex investigador privado, para desenterrar la sociedad de su exesposo antes del juicio. Y en realidad resultó contraproducente para la actriz. Para desenterrar la sociedad antes del juicio. O sea, la sociedad de Johnny Depp. O sea, que buscara... No sé por qué dicen asesinar, ¿vale? Yo creo que están así haciendo un poco... O sea, para des... Digamos que para buscarle trapos sucios con Hacienda o algo así. Podría ser algo así, ¿vale? Pero dicen asesinar, lo dicen claramente. Dijo que la relación de la pareja era realmente mala. Sugiriendo que Amber usó a Johnny para salir adelante en Hollywood. Entre otras afirmaciones. Paul dijo que Amber lo contrató porque quería pruebas de que él era un abusador. ¿Qué clase de música de aliempito estás usando? Bueno, la biblioteca de YouTube, ¿vale? Pero en serie de mujeres. Pero no pude encontrar... A ver, no es aliempito. Perdón, es Marental. Es la música del Marental. Bueno, ella quería probar que él era un abusador serial de mujeres. Pero ella... Pero él no pudo encontrar ninguna prueba. Decirle a Amber dos cosas que ella nunca trabajó en la serie Los Soprano. Dos Los Soprano ya no se emiten. Deja de actuar. Correcto, Mendiola. Dice, pero él no pudo encontrar ninguna prueba porque, sabes, Johnny es un buen hombre. Él era incapaz de encontrar ninguna otra mujer abusada porque todas le amaron. O le amaban. O le aman. Él es una persona respetuosa y un actor amable. No pudo encontrar ninguna prueba porque, bueno, Johnny es de hecho un buen hombre. No pudo encontrar a ninguna otra mujer abusada porque todas aman al bueno y respetuoso actor. Según los informes, el ex investigador privado despertó una fascinación en sí mismo y continuó investigando a Johnny Depp. Lamentablemente, Paul también descubrió lo que los supuestos amigos de Johnny le hicieron. Usaron a la celebridad de la lista A para estar en la cima de la cadena alimenticia. Se aprovecharon de él y persuadieron al actor de Piratas del Caribe para que pagara todo, desde el alquiler hasta la hipoteca, los autos e incluso los honorarios legales. Eso explica por qué toda la familia y los amigos de Amber se alojaban en sus penthouses. Según Paul, todos los que lo rodean se han aprovechado por años. Amber también conocía su poder y quería usarlo para poder tener papeles más importantes en Hollywood. Así es como consiguió Aquaman, ¿no? Lásima que la despidieron por eso cuando se divorciaron. Sin embargo, hay nuevas noticias sobre Paul Baresi. Parece que lo contrataron para hacer algo peor que acosar a Johnny Depp. Richard Albertini, un presunto testigo clave del caso de Johnny Depp y un popular denunciante de famosos, llamó al CPS de Sacramento para denunciar a Amber. Dijo que ella contrató a Paul Baresi para asesinar a Johnny Depp. Espera, espera, espera. Vamos a poner aquí los subtítulos porque esto lo amerita. Spanish. Ah, no, lo está subtitulando. No es la primera vez que pasa en la industria. Así es como funciona Hollywood. Lo han dicho en un podcast, por lo que veo. Lo ha dicho una persona que es una fuente, un informante, que no sé si, como antes pusieron una foto de Datambrella Guy o como se llamara. El chico este que tenía una cuenta de Twitter a la que Amber en el juicio acusó de levantar campañas de acoso y de los hashtags y no sé qué. ¿Os acordáis de Datambrella Guy o no sé qué se llamaba? Como salió antes una foto, no sé si sería él el que estaba hablando en el podcast. Si es él el que lo está diciendo, no es una fuente cualquiera. Es un tío que sabe muchas cosas y que ha destapado un montón de cosas de todo el caso y que ha ido publicando cosas a lo largo del caso y recordando cosas a lo largo del caso para defender a Johnny a lo largo del juicio. Entonces, si es ese, yo no es que me lo crea, pero pues mira, ya sería una fuente un poquito más fiable. O sea, creo, pero vamos, que no sé, ahora nos lo contará Pérez Sosa. A su familia y a sus fans. De hecho, contrató a otra persona para amenazar y asustar a uno de los posibles testigos de Johnny. Este testigo específico era un examigo de Amber y las personas que Amber contrató irrumpieron en su casa para que tuviera miedo de testificar por Johnny. Realmente no puede encontrar nada. O sea, que la persona que era la amiga Jennifer, ¿cómo se llama? Jennifer Howell era la amiga de la hermana de Amber que le dio trabajo, que era la de la chica esta que al final sí entró su testimonio en el juicio, que ella fue violentada, o sea, que se encontró su casa violentada, ¿vale? Se encontró su casa abierta con cosas tiradas y todo esto. Esta persona habría sido el mismo, eso es lo que estoy entendiendo, ¿eh? El mismo que estaría detrás de este tema. La jefa de Whitney, exactamente, Pérez Sosa. Nada más que hacer para anular este juicio. ¿No es el momento adecuado para aceptar el veredicto y seguir adelante? Solo está haciendo más daño a su nombre. Nadie la contratará en Hollywood, nunca más se sigue así. Valvarez y sabía lo que pasaba con Johnny Depp. Antes de su éxito como actor, tuvo una crianza problemática, abandonó la escuela secundaria y sufrió abuso infantil a manos de su madre volátil y violenta. Nos alegra que no haya seguido adelante con este plan, porque qué tan mal podrían haber sido las cosas si realmente atacara a Johnny. Esto es en San Sebastián, ¿eh? Pues nada, muchas, muchas gracias a Justin en español, ¿vale? No sé qué tan cierto sea todo esto, pero bueno, vamos a ver el Instagram. Vamos a ver qué nos dice Pérez Sosa sobre todo este asunto. Fue a la señora que fue la jefa de Whitney, sí, sí. Ya, ya. La verdad, de esta mujer ya me espero todo. Demostró muy mala cabeza y corazón en todo el juicio. Totalmente. No olvidemos que la hermana de ella temía por la vida de él. Exacto, exacto. Vamos a escuchar a Pérez Sosa a ver qué nos dice. Hola, jefasa. Hola, querida gente del chat. Hola. Jefasa, cuando me consultaste por el tema y mientras me llamaban para que me trajeran muestras de sangre, comencé a buscar porque el rumor ya yo lo había escuchado, como te comenté en Discord. Ya yo lo había escuchado y era el segundo youtuber que lo había comentado. Pero no le había dado la seriedad al rumor. Honestamente, pensé que ya están inventando muchas vainas. Ya, buscando, buscando, llegué a la cuenta de Twitter de Dat Umbrella Guy. No sé si se acuerdan de él. Sí, claro. Le recuerdo quién es. Dat Umbrella Guy se hizo famoso más que nada porque él fue mencionado en el juicio de Johnny vs. Amber. De hecho, Elaine estaba acusando al dueño del tráiler, el que se quejó porque Amber lo había destruido. El tráiler le había dicho que si usted era el dueño de la cuenta de Dat Umbrella Guy. Ya, bueno, ahí se hizo famoso. Entonces ahí me metí en la cuenta y casualmente tiene un post publicado compartiendo un link con una entrevista exclusivísima a Paul Baresy. Paul Baresy es el investigador que había contratado a Amber para escarbar en el pasado de Johnny a ver si encontraba cosas sucias para... Vale, 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 vale. O sea, que Dat Umbrella Guy lo que hace es una entrevista a este investigador y de ahí sale todo esto. O sea, que más o menos es una fuente, digamos, es una fuente directa. Es algo directo lo que estamos viendo. ¡Qué fuerte todo, madre mía! Para ponerlo o para tenerlo en sus manitas. Y que recuerden de que él quedó fascinado con Johnny y hasta se hicieron supuestamente, según él, se hicieron ya. De todas maneras, él dice de que él ha estado... Paul Baresy ha estado investigando más sobre el asunto y bueno, pues... Ahí salió esta cuestión. O sea, él empezó a investigar más sobre Johnny, sobre los amigos de Amber, sobre la propia Amber. Y ahí resultó esto. También que se habla supuestamente, como dice el video, de que un famoso denunciante de famosos le puso una denuncia a Amber por este hecho. Ahora, no sé si es que el equipo de relaciones públicas de Amber tiene el asunto cubierto para no pasarlo a los grandes medios. ¿O de verdad es un rumor? Ahora, ¿qué gana Paul Baresy? Recuerden que todos aquellos que están apoyando a Johnny abiertamente y dicen saber cosas, ganan algo de popularidad. Recuerden que Paul Baresy es un investigador privado. Así que puede cogerlo como un gancho, puede que lo coja como un... No sé. Yo voy a ver la entrevista que le hicieron a Paul Baresy en detalle y pondré una que otra publicación dentro de mi Instagram. Vale. Así que, jefa, lo tienes a la mano para actualización en los próximos días. Perfecto. Eso sería todo por ahora, gente, en el informativo de la OSA. ¡Vayan a coger oficio, carajo! Después del cafecito que es sagrado. Bye. Chao, jefa. Un besazo. Muchísimas gracias, Perezosa. Sí, pues ya lo tenemos. Tenemos este pequeño plot twist, ¿vale? Y bueno, Perezosa nos va a estar informando, se va a ver la entrevista. Y Perezosa sabe, como sabe más de todo, sabe exactamente quiénes son todas las personas dentro de todo el lore del juicio de Johnny, de Amber y todo esto. Pues ella... Y yo me voy a fiar de ella y de su juicio sobre si esto es real, fake, es un poquito para coger famita del detective, del investigador o como se llame. Que puede ser, obviamente, porque, vamos a ver, a día de hoy, apoyar a Johnny es estar en el bando ganador. Estar dentro de lo que sería la opinión pública es donde te van a apoyar más y donde más vas a poder, obviamente, sería una mala estrategia de marketing ponerse al lado de Amber, obvio. Entonces, por ahí también hay que cogerlo, que el tío puede ser que esté rollo en plan, a ver si, pues mira, no tengo trabajo y a ver si me sale algún trabajo de investigador, ¿sabes? Algo así. Entonces, bueno, pero también lo interesante sería que alguna fuente cercana a Johnny admitiera o desmintiera. Si no están desmitiendo, o sea, si esto ha salido y no lo están desmintiendo, pues a lo mejor es que tan mentira no es. Entonces, también, pero bueno, vamos a ir viendo todo esto, pero vamos, muy turbio, esto es muy turbio, ¿vale? Bueno, chicos, le doy a la auto.